muy buenas a todos en especial a la gente de clan dupleri como siempre bienvenidos nuevo vídeo de las epoch encarando la parte final de esta campaña en modo solitario y vamos a darle caña estamos ya dentro del templo concretamente en la parte alta nos hemos tenido que colar por el techo gracias al transporte de un águila que no ha acabado muy allá me estoy dando cuenta que tengo un montón de cacotas por aquí así que vamos a transferir esto se nos queda muy muy limpio tenemos por aquí un ídolo bueno esto me lo tendré que ir leyendo poco a poco los ídolos se van colocando aquí vale y estos espacios en principio se van desbloqueando con la campaña lo que pasa es que por la altura que estamos me temo que al terminar la campaña no lo tendremos todo desbloqueado sino que habrá alguna pues secundaria o alguna historia para desbloquearlos por lo demás equipo tenemos la mayoría son amarillos pero por aquí tenemos dos únicos un poco más esto es un ídolo por si lo estáis viendo así de rareto lo que pasa es que es de centinela hay ídolos de estos que son específicos de clase cosa pues que a mí me gusta mucho que haya estas cositas esta variedad de ítems no sé la itemización en general es que yo englobo también dentro de itemización no sólo el crafteo de la forja que me parece que está bastante chula sino también pues el tema de los nombres que haya más ítems que te puedan caer ítems de otros personajes o sea muy diablo 2 solamente porque así te caen cositas y dices hostia esto para centinela a mí me ha pasado eso en diablo 2 recuerdo muchas veces me caían cosas para paladín yo no tenía ningún paladín pero es que el hecho de que te calles en cosas chulas para paladín decías hostia pues igual me hago un paladín entonces bueno siempre estaba bien vale tenemos que buscar a popis y a mahasa este día promete no sé si será el último supongo que no pero lo de mahasa huele a boss final bueno en realidad no porque tendremos que obtener la bendición de mahasa igual que tuvimos la de lagón y luego enfrentarnos a lo que quede así que eso que os he dicho del último hostios uy 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 vaya magia se ha sacado aquí el amigo no es que no le veo bien y aquí estoy medio encerrado con esos baúles vale esa w maldita w como revienta poti por ahí al canto flechita de esa ya tenemos otra w al canto y cada vez que evado recordad que pillo letras de jade me dan cositas también o sea el evadir al final me sirve para potenciarme aparte de evadirme que es el principal uso también recupero vida todo eso son mejoras que se van aplicando a las habilidades y que hacen que una halconera como es en este caso mi personaje pueda ser muy muy diferente a otra pero muy diferente esto va más allá de que seas una pícara con con espadas o con arco que va esto va bastante más allá es ya directamente un ejemplo por ejemplo la amazona vale de diablo 2 tú cogías te lo hacías pues de flechas o de jabalina principalmente luego ya pues está que le dieras más uso al bombardeo al multishot o a la flecha glacial o lo que sea pues ahí esta comparativa es como si tuvieses dos amazonas de bombardeo pero a la vez con builds de bombardeo distintas del nivel de especificación y de personalización que se puede llegar a la hora de darle caña a las habilidades luego claro cuál será mejor cuál será peor pues ya es en mano de los pros probando muchas cosas y al final pues te acuerden que una build está más rota que otra pero bueno para eso hay que dedicarle mucho mucho tiempo y no solo ir probando sino ver también que resultados son más óptimos de cara a bajar a un enemigo antes hacerte una mazmorra un monolito aparte del endgame que ya la veremos cuando toque pero estamos con la campaña arco norteño 38 de damaje y cota paria 64 armadura nada me interesa tener bastante armadura aunque las cotas y esas historias seguramente me den alguna fijo que sea mejor de cara a esquivar de cara a críticos pero bueno la supervivencia teniendo en cuenta que habré muerto ya cerca de 20 veces cosa que me parece estupendo la mitad se podrían haber evitado o sea es por paquetismo y la otra mitad realmente pues porque te llegan estos bichos dos te dan una hostia te deletean y te quedas con una cara de ay pa como meten estos y eso es lo bueno a mi me gusta el juego te plantea un poquito de dificultad y no simplemente que vayas arrasando a lo mejor alguno de vosotros lleváis mejor equipo y tal y arrasáis de la hostia o tenéis mucha más vida no lo sé yo es mi sensación primer personaje hostia que molesto es el bicho este derrota a la matrona diamante ah pues mira me la he cargado mira ese cura el cabrón revive vale entra en la parte baja del templo bueno esta es la siguiente zona lo que teníamos que buscar así que pantallita de carga este juego se basa en eso mapitas 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 miles de mapitas unos enlazados con otros y el cambio es así es extraño sobre los esbirros de apopis vale tampoco me quiero ir esto es fuera no tengo mucho espacio para maniobrar así que cuando me llegue ahí tengo que girar cambiarme de lado uy mira los abrojos ahí sí que se han notado con el esquivar vamos a ir cogiendo potis vamos a ir intentando resetear la W todo lo que podamos por aquí no hay nada no me imagino no hay una puerta que ahora se abrirá vale hostias matronas dos vale una fuera y persigue a apophis nothing vale más abrojos ese bicho que me ha soltado una magia nueva sería poder necrótido sería no sé que más había no sé no sé que podía ser así moradito pero a ver la pucha gris admiral red duration esto está sin traducir que raro no hay muchas cosas sin traducir hay muy poquitas pero llaman la atención estos bichos salen de aquí pero no se puede reventar eso o sea salen unos cuantos mira los de Stranger Things ahí están me estoy dando cuenta que según avanza el juego como hay como un poquito más de dificultad hay que posicionarse mejor y tal el fuego rápido este lo uso menos fijaos ahí era imposible quedarte parado no obstante para el fuego rápido tenemos una habilidad bueno podemos gastar puntitos dentro de la maestría de la habilidad en sí para tener resistencia cuando nos quedamos quietos estoy rompiendo el ciclo me niego a hacer vuestro sacrificio uy Apophis es buena que vergüenza la rabia la rabia no te sienta bien niña hombre si comparado con el tamaño desde luego que vergüenza por milenio por qué no me has pasado bueno ahora siente el abismo de no sé qué no me estoy enterando porque esto no salta por qué no muestra esto no sé qué a tanto no llego chico lo siento bueno enfrentate a amahasa pues nada tenemos que tenemos que bajar por aquí putada que pase esto porque hombre ya que estás ahí con la campaña intentando pues enterarte un poco y darle algo de de chicha ¿no? te pasa esto ya que no te enteras de algún subtítulo o de cosas así pues si ya tiene poco folle a ver porque amahasa será como lagón o sea vamos a palmar alguna que otra vez ¿no? vale la vida baja baja vale tiene ataques de veneno un área explosiva el veneno se queda en el suelo tiene unos dientes raros también que son de todos los tipos esto no sé qué hace vale me astonea pero en realidad no me hace daño ¿no? se puede salir así vale cuidado ahora hay muchas cosas aquí eso se puede destruir con lo cual tiene que hacerme daño y aquí atira todos los elementos posibles por lo visto o no no son cosas que ha dejado vale son estas mierdas deberíamos petarlas para estar más tranquilos si no vamos a tener que esquivar muchas cosas me voy a tomar una poti y no tengo muchas vale tenemos dos ahí eh nada mal cuidado con ese stun ahora me va a dar tiempo supongo sí perfecto cogemos eso cogemos esta otra nos movemos aquí y nos movemos un poquito nos movemos otro poquito así con suerte desde aquí lejos no a ver le puedo dar caña desde aquí lo que pasa es que claro cuando pasa esto no quiero que pase eso quiero cargarme esto pero ya son muy molestos vale seguimos esquivando Alcon puta madre W Vanish W y pum somete a Mahasa bueno ha sido bastante más fácil que el agua es que no sé si esta nos tenía que dar la bendición o me la estoy inventando mira ya decía yo ya decía yo me cago en me cago en no me mueras ahora vale vamos a intentar leer esto con calma ahora no sale porcentaje entonces vamos a ver que hace no nos vamos a precipitar no nos está potando estoy haciendo cosas raras tenemos el halcón siempre es bueno tenemos la W de lejos no me ha deleteado tío ahora como empezaré macho tengo que hacerme todo el proceso no me jodas tiene toda la pinta bueno cámaras de los cristales vamos a ver somete a Mahasa esta es su primera versión ya sabemos que luego sale otra que parece más complicadilla esta ya la hemos vencido sabemos que tenemos que esquivar eso uy he tirado aquí un montón de cosas que no debería en principio yo creo que eliminando los pilones esos que tira estamos bien bueno quitándonos del viento ese más que nada para que no nos pueda tirar lo rojo y quedarnos ahí vale estos son los pilones que decía vamos a eliminarlos aquí hay otro vale es importante que yo cuando okuseo algo el halcón va entonces si voy haciendo circulillos es posible que sea mi mejor modo de supervivencia por lo menos contra esta versión uy que hostia no sé por eso hay que activarlos vale vale fijaos que el halcón mientras le está haciendo bastante daño tengo que castigar más la R lo que pasa es que tiene que ser cuando el halcón le esté dando no hay porque si no no vale para nada vale aquí hay mucha acumulación de mierdas a ver si va el halconcillo principio W yo creo que los one shot de la W prácticamente sí a falta de un golpecillo vale importante guardársela ahí para eso y ahora sí ahora castigo de halcón ahí a saco creo que puedo apurar a curarme intentar guardar todas las potis posibles en el suelo y demás bueno esta la puedo coger porque tengo cinco slots así que vale ahora viene la jodida la que nos ha deleteado antes con estas cargas precisamente vale tiene la misma historia uff no hay que ir full de vida esto no no puede ser así tiene que haber un momento de paz ahí claro pero sin esto problema es que me quedo sin pociones ese es el problema y también la dificultad de este jefe claro me imagino eso es que tengo por ahí un ídolo de efectividad de la curación y tal abrojos ahí buenísimos se cura se cura la muy puta tío olvidaos olvidaos nada me gana por por desgaste porque yo no tengo pociones yo no tengo forma de curarme ya sé la única esperanza es esto escapar intentar esperar para el momento idóneo para soltar ahí uno w esto lo otro no hombre no falles salcón mira una poti seguimos vivos chicos ahora casi ahora casi no estamos vivos vale no bad no bad potis guardamos la e guardamos la e para todo vale potis se ha curado mucho ah pero no todo hay que bajarla hay que hacerle mucho dps tío podemos hacerlo podemos hacerlo cuidado cuidado mientras tengamos pociones me he precipitado con ese vanis no debería haberlo hecho ahí vale muy bien ese está bien corre no va mal aunque se cure que supongo que se curará hoy me he precipitado tío vale puta muere 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 yo me voy me voy de aquí que esta va a explotar se va a resucitar o algo tío enfrentate a Poffice me da miedo todo así que no quiero ir para allá me da miedo no pasa nada ¿no? ah estaba muriéndose vale hecho viene el esperar uff bueno al segundo intento al segundo intento no está mal a ver es que 35% de aumento de armadura es que es muy tocho tío yo creo que es que pasa es que tenemos 453 de armadura macho lo que hacemos así es que nos baja mucho tío nos baja mucho esta armadura ya os digo que me salió pues mira nivel 27 pues me veo salir por aquellas y joder el 35% de armadura así que es cierto que podía meterle aquí a la forja un poquito de caña para subir algunas stats pero pero bueno mira lucero del alba recuerdos de diablo 2 del hay como se llama el lucero del alba este famoso de los paladines tío joder no me sale ahora el nombre macho bueno vamos enfrente a Poffice espérate vamos a mirar aquí las habilidades porque tenemos dos puntitos por gastar y si tenemos algo por aquí a supervivencia nos va a venir bastante bien igual esto de daño no pero aquí a salud y al esquivar a ver esto nos mete 12 de salud más esquivar y el tema de los abrojos es que esto nos mete 40 de salud tío 40 de salud y 20 hay que meterse mucha caña aquí y el índice de esquivar aquí en porcentaje bueno el mana me da un poco igual así que le metí 3 puntos no sé tampoco muy bien por qué bueno pero el índice de esquivar claro que va un porcentaje esto probabilidad de tener aceleración bueno vamos a ponernos aquí salud son dos puntazos hijo de se tiene que notar macho con 40 de salud 40 de salud ya me lo está dando yo creo que todos los ídolos juntos 15 de salud 6 de salud luego tengo barreras como veis todos los ídolos van a historias de salud porque creo que era lo más importante y para aguantar contra esta como pillo como pillo pociones nunca me lo he planteado vamos a ir para allá pero hay vendedores de pociones en el pueblo es que nunca nunca me ha hecho falta venga pofis venga I'm going to stop you no sé qué cojones estás haciendo tengo que hablar contigo esto sería mucho más fácil si hubieras muerto con ella de igual puedo conseguir lo que necesito igualmente puedo sentir el poder el cronógrafo de las épocas como si lo estuvieran absorbiendo de algún modo atraviesa la fisi pura crees que todo ha terminado desconoces el poder que se me ha otorgado orovismo me mostró el camino solo necesito hablar es que claro como antes nos hemos perdido la conversación no sé qué ha pasado con apophis y emahasa pero al final apophis parece que es más poderosa el poder del cronógrafo me pertenece fin de los tiempos el monolito del destino habla con el caballero olvidado en el fin de los tiempos la quest está de azul a ver caballero caballera te doy la bienvenida a la caminante has tardado mucho ¿dónde está apophis? a ella me temo que se acaba de marchar casi la pillas pero has llegado un minuto más tarde de la cuenta porque no la detuviste ignoraba que ella fuera mi problema si quieres detenerla Aldo pero no me metas en esto tócate la polla le ha hecho algo al cronógrafo de las épocas lo noto diferente el cronógrafo a ver anda ya veo no es la primera vez que lo veo pero eso significa que ¿qué ha pasado? extrajo su poder para crear esas pisuras en el tiempo probablemente fue un truco que le enseñó Orobismo aunque por lo que sé no lo controla bien ¿estás ayudando a Orobismo? tengo que volver ¿volver? ¿a cuándo exactamente? ¿pretendes recorrerte toda la realidad? podría estar en cualquier lugar o momento no tienes forma de encontrarla ¿qué puedo hacer? ¿rendirte? bueno eso es lo que haría yo pero si insistes yo empezaría por restaurar el cronógrafo de las épocas más vale que todo esté listo para cuando Apophis vuelva a dar la cara ¿cómo puedo hacerlo? ese es el problema solo conozco una forma de hacerlo y no sé si podrías enfrentarte a lo que hay allí puedo apañármelas por mi cuenta yo también lo he oído llévalo al monolito del destino reparar las líneas temporales ayudará a restaurar el poder del cronógrafo contame más sobre el monolito no joder hasta la vista caminante buena suerte gracias supongo vale bueno supuestamente esto sigue siendo aquí el capítulo 9 así que la cosa continúa aunque haya sido una especie como de quest secundaria no sé por qué estaban de azul pero bueno habla con agonía en el fin de los tiempos tú no eres agonía no sé quién eres pero me manda para acá creo monolito del destino oh oh mamá descubre el foco temporal esto lo podríamos dejar para otro capítulo pero es que está tan tan en línea no tan emocionante ahora que cualquiera corta conquista los ecos de misión de la línea temporal esto ya puede ser el endgame conquistar los ecos a ver es que esto ya ha cambiado ya a la M aquí o sea cómo saber cuándo has terminado el juego estaría interesante vale esto está como bloqueado aquí y luego aquí hay otro puente que también está bloqueado vale vamos a ver el mapa donde carajo andamos la caída de los olvidados línea de tiempo alternativa la lanza robada el sol negro oye pues no aparece no aparece el joder el rombo amarillo habremos terminado tiene toda la pinta ¿no? líneas temporales desbloqueadas una de 10 líneas temporales fortalecidas 0 de 10 progresos monolitos 0 de 20 líneas temporales conquistadas 0 ecos conquistados 0 no tengo ni pajolera de lo que estamos haciendo ni de lo que es esto pero bueno vale gracias a ver un poco de texto ecos de misión unos numeritos aquí de estabilidad de no sé qué información del eco información del eco información del eco bueno hay que ir a uno de estos dos modificadores de enemigos nuevos los enemigos no muertos tienen un 20% de vida tal 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 modificadores de juego bueno esto es como las mazmorras de diablo al fin y al cabo recompensable con montones de oro 10 de estabilidad para la línea temporal hasta 22 de modificación de estabilidad de la línea temporal vale la caída de los olvidados es este entonces tendríamos que completar estas cositas vale pues esto sí que lo vamos a dejar para el siguiente capítulo probaremos los monolitos nos lo tomaremos como como que hemos terminado el juego y estamos en la parte final ya en lo que es el endgame o los ecos realmente forman parte de esta campaña claro aquí está la caída de los olvidados que hay que completar todo eso luego tienes estos dos luego estos dos luego estos dos luego estos dos y luego este y mientras tanto tienes cosas intermedias así que nos queda nos queda aquí traya pero bueno seguiremos que que está al menos interesante no se termina aquí sino que hay que completar muchas cosas y para emitir un juicio válido pues habría que terminarlo bueno desde aquí desde el monolito del destino supuestamente habiendo terminado la campaña pero de una forma un poco extraña o sea es como que no has terminado el juego pero si has terminado la historia de la campaña porque ahora te dicen no no estás pero eso sí nos ha dejado ahí una notita el caballero este que nos dice que deberíamos restaurarlo ¿no? para para estar preparados para cuando vuelva a aparecer Apophis así que pues bueno por aquí las pasivas bueno ya que estamos pues la gastamos ¿no? estas ya podemos probabilidad de golpe de mirada golpe de mirada no nos dice nada no sabemos lo que es el golpe de mirada así que conveniencia aumento del efecto de aceleración aceleridad ranuda de pociones más uno bonificación de puntos cuatro bonificación de puntos pero eso eso de cuatro bonificación de puntos tío es cuando tienes cuatro puntos aquí metidos ¿o qué? tornadona aumenta por cada vez que tu halcón ha golpeado a un enemigo recientemente armadura por cada dos puntos en destreza más uno por punto ojo macho pues si te digo la verdad ninguno me llama pero este de la poti vamos a probarlo si yo meto un punto aquí habremos aumentado en uno o necesitaré cuatro puntos porque eso nos aclararía bastante de estos mensajes que salen por aquí de cinco bonificación de puntos yo supongo que es eso pero efectivamente cinco vale pues mira ya sabemos de qué va esa vaina completamente no esto así no esto tampoco voy a abrir todos los menús vale bueno no sé si me interesa o no pero claro es que ya os digo que hay textos aquí que es un poco un poco tal ¿no? por ejemplo este de la balista a ver que me daban igual pero no sabía por qué iba este por ejemplo me está dando la bonificación de hecho está como en amarillo más dorado puede ser sí han tenido el detalle de iluminarlo de bonificación un poquito joder colega recuperas vida por punto de destreza cuando tu halcón golpea a un enemigo bueno pues ese sí lo tengo en fin chicos lo he dicho me despido desde aquí nos vemos próximamente adiós y